Estas escuchando a la potencia del bravo Ahora que nadie te quiere Que todo te sale al revés Que todos te han dado la espalda Tú quieres volver otra vez Ahora que ya mis heridas Con otros amores puré Que ya de tu amor ni me acuerdo Tú quieres volver otra vez Por mí que te parta un rayo Ya no quiero las migajas de tu amor Al marcharte tú me hiciste un gran favor Y de ti ya ni el saludo quiero yo Por mí que te parta un rayo Porque a tiempo me di cuenta que yo fui Un juguete, una aventura para ti Hoy te arrastras implorando Un poquito de mi amor Si me vas a dejar Si me vas a dejar Que es lo que esperas Ahí está la puerta Anda, márchate ya Si me vas a dejar Yo te prometo Que no voy a llorar Si me vas a dejar Nunca pienses volver Porque sobras de amor Porque sobras de amor Yo lo recogeré Yo lo voy a negar Que me duele este adiós Pero a fuerza el amor No será nunca amor En cada poro de mi piel palpitas Pero te juro Pero te juro que voy a olvidar Todas las cosas que viví contigo Si me vas a dejar Te me olvidaste Es increíble pero ya Te me olvidaste No cabe duda Que el tiempo Todo lo cura Y lo que vale Es lo que en el alma Perdura Te me olvidaste ¿Quién se lo iba a imaginar? Te me olvidaste No sé por cuánto tiempo Me quedé dormido Lo cierto es que Me he despertado Agradecido Nada es eterno Y menos esas cosas que Nos obsesionan Eterno solo es el amor Que da y perdona Y esa no fue una virtud En tu persona En tu persona Te me olvidaste Te me saliste Por la puerta Donde entraste Busqué en mi alma Y veo que nada Me dejaste No sé por qué No sé ni cómo Pero ya Te me olvidaste Se lo juro Potencia del bravo Potencia del bravo ¿Qué nos pasó? Que de pronto Nada es igual Ya no hay prisa Por irte a buscar Si no me llamas Lo mismo me da Que nos pasó Que tus besos No tienen sabor Me acaricias Y lo siento ya Aquel fuego Aquella pasión Tal vez pensaste Que ya me tenías Enamorado Como tú querías Y te olvidaste De avivar el fuego Dándote toda Al decirte quiero Tal vez la culpa Fue tan solo mía Y en otro cuerpo Yo me entretenía Busqué otros brazos Un cariño nuevo Caí en mi trampa En mi propio juego Y aquel amor Que un día nos cobijaba Nos dijo adiós Se fue de madrugada El verdadero estilo De la música norteña Que por qué estoy contigo Preguntas Que por qué llego tarde A escondidas Que por qué disimulo Cuando estoy a tu lado No quieres que la gente Nos mire abrazados Que por qué estoy aquí Si tú sientes que soy Un muñeco de trapo Te diré la verdad Mi vida Sé que te dolerá En el alma Ya no puedo ocultar Ya no voy a aguantarme Y sabrás de lo que hablo Pues tengo un amante Ella me hizo sentir Lo que por mucho tiempo Tú dejaste morir Te voy a presentar Por lo que yo he cambiado Esta forma de amar Dentro de la sociedad A ella le llaman amante Y la tachan de infame Esa es la verdad Pero en mi corazón Yo no mando Y por cierto Es mi hermoso pecado Con la que me estás viendo Esto es el fuerte De Monterrey Music Potencia del Bravo Te diré la verdad Mi vida Sé que te dolerá En el alma Ya no puedo ocultar Ya no voy a aguantarme Y sabrás de lo que hablo Pues tengo un amante Ella me hizo sentir Lo que por mucho tiempo Tú dejaste morir Te voy a presentar Por lo que yo he cambiado Esta forma de amar Dentro de la sociedad A ella le llaman amante Y la tachan de infame Esa es la verdad Pero en mi corazón Yo no mando Y por cierto Es mi hermoso pecado Aquí te la presento Música Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! He guardado tu lugar porque hasta ahora yo me niego a perder tu amor Un recuerdo me hace sombra, me rehúso estar solo Solo, solo, sentí caigo en picada hasta el suelo Como si un ave detuviera el vuelo, me rehúso estar solo Solo, solo, la soledad me hace compañía Quisiera estar contigo cada día Pero estoy solo, solo, sin ti Yo quisiera no tener que recordar Tu sonrisa enmarcada por tus labios Y nuestros cuerpos que después de amar Acababan abrazados Me rehúso estar solo Solo, sentí caigo en picada hasta el suelo Como si un ave detuviera el vuelo Me rehúso estar solo Solo La soledad me hace compañía Quisiera no tener que recordar Quisiera estar contigo cada día Pero estoy solo Solo Sin ti Como si un ave detuviera el avión No hay nada Ni me viajó Pero no hay nada No hay nada Y no hay nada No hay nada Ni me viajó No hay nada Ni me viajó Yo no hay nada Ni me viajó No hay nada Tú no hay nada O strongly Y dame, te juro que lo nuestro no es amor Hoy llores cuando me recuerdes fin que que me has olvidado Por mi parte voy a hacer lo mismo Fue un error, salvar lo que hace tiempo se murió Tan solo nos hicimos daño fue tiempo perdido Para que seguir mintiéndonos Este adiós será el final, no me vuelvas a buscar Tú y yo solo nos dañamos Somos como el bien y el mal, tú sin mí no morirás Y lo seguiré viviendo Este adiós será el final, con el tiempo aprenderás Que el amor es otra cosa Tú y yo somos tan distintos, somos como tierra y cielo Imposibles de juntar Fue un error, salvar lo que hace tiempo se murió Tan solo nos hicimos daño fue tiempo perdido Para que seguir mintiéndonos Este adiós será el final, no me vuelvas a buscar Tú y yo solo nos dañamos Tú y yo solo nos dañamos Somos como el bien y el mal, tú sin mí no morirás Y yo seguiré viviendo Este adiós será el final, con el tiempo aprenderás Que el amor es otra cosa Tú y yo somos tan distintos, somos como tierra y cielo Imposible de juntar Olvándome Olvándome Y yo seré ven A los vakis Vamos Vamos Vamos